¡Nene! ¡Nene! ¡Feliz cumpleaños, hijo! Menos mal que Claudia ha traído otra noticia de vino. Al final todos contentos, que es lo que importa. ¿Tú no estás en madre? Quería pasar una temporada lejos de Sebastián y como era el cumple chumita, me dije... ¡Venga, tío! ¡Esto es la hostia! ¡De puta madre! ¡Joder!